Bueno señores, Anuel parece que anda defendiéndose y ahora, al parecer, le tiró a Karol G. Este acaba de estrenar una canción que se llama Más rica que ayer, y en una parte de la letra dice Tú no eres Shakira ni yo piqué, lo cual según los fanáticos probaría que va dirigida a Karol G, ya que hay que tener en mente su más reciente y famosa colaboración con Shakira TQG. Así es como los usuarios de internet rápidamente asumieron que se trata de una indirecta bien directa para el intérprete de Gatúbela. También vale la pena acordar que Anuel AA terminó su relación con Yailin, la más viral, a pesar de que tendrían una hija juntos. Además, aparte de las frases que aseguran que van para la cantante de La Colombiana, son los siguientes. Él no ha podido hacer que tú pare de amarme, te diste cuenta que no es fácil olvidarme, yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te juzgo, tú ni puedes lastimarme, si tú me perdona, te perdona lo que hicimos, ustedes no son ni la mitad de lo que tú y yo fuimos. Yo era un ignorante y manejarlo no supimos, a veces lo que damos no es lo que recibimos. Supuestamente aquí le está tirando de pronto a Faith, porque él cree que Karol G y Faith, y muchos creen también que Karol G y Faith tienen una relación. ¿A ustedes qué tal les pareció esta tiraera para Karol G?